Muy buenas tardes, Carolina Barrero de Cuba, te damos la bienvenida al College Freedom Forum, a la Universidad Francisco de Marroquín y a Guatemala. Quisiera empezar preguntándote qué crees tú que necesitas saber nuestra audiencia acerca de ti. Muchas gracias por la invitación, para mí es un gusto estar en una audiencia académica. Espero que esto llegue a los estudiantes, también a los profesores. El tema de Cuba es un tema que siempre ha quedado en el imaginario, sobre todo de una cierta zona de la izquierda internacional, como una dictadura digamos más complaciente. Una dictadura quizás diferente a las dictaduras militares del cono sur o a la dictadura incluso del propio Ortega, que es cercana. Una dictadura de izquierdas que no es una dictadura o que es una dictadura blanda. El mensaje más importante que yo quisiera transmitir es que no existe tal cosa como las dictaduras blandas, no existe tal cosa como gradaciones o matices en relación a lo que una dictadura puede ser. No debemos ninguno de nosotros ser más o menos complacientes con los crímenes y las violaciones de derechos humanos. Las dictaduras son dictaduras. Yo creo que ante todas debemos con fuerza y con firmeza condenar y abogar por la democracia sin distinciones. ¿Hubo algún incidente específico que motivó este inicio para ti del activismo? Es importante decir que en Cuba existe resistencia a la dictadura desde el 1 de enero de 1959. Esto no es nada nuevo. Todavía nos falta el recuento de todos los que asesinaron y de todos los que fueron presos en esos primeros diez años de la revolución, que se cuentan por miles. Fusilamientos, muchos de ellos firmados, por ejemplo, por Ernesto Guevara, que sigue siendo un símbolo para muchos jóvenes y que fue una persona que firmó sentencias de muerte sin juicio para muchos de aquellos que se opusieron a la dictadura en sus primeros años, como mismo otros criminales de guerra hicieron en Argentina, de donde es él. Y sin embargo, en Rosario celebra la memoria de un hombre que fue tan criminal como los que firmaron los vuelos de la muerte en la propia Argentina. Entonces, esta nueva generación o digamos este nuevo ciclo de protestas, que sí se puede ubicar en la primavera de 2018, fue un momento en el que yo me sumé también a la protesta pública. Primero desde Madrid, desde el exilio y luego regresando a Cuba, tomando la decisión de volver y de sumarme al movimiento de protesta. Si no se puede contar con apoyo internacional, ¿cómo puede salir un país por sí solo de un régimen autoritario? Nathan Cheransky, que fue un preso político de la antigua Unión Soviética, estuvo creo nueve años preso, en un texto sobre la libertad, en uno de sus libros hablando, se llama On Freedom y luego tiene un subtítulo. Él dice que para que la libertad se logre bajo un régimen autoritario, necesitan suceder tres cosas. Que sus ciudadanos estén dispuestos a cometer riesgos, a sacrificar parte de su vida, a ir presos, a hacer sacrificios en pos de la causa de la libertad. Que sus ciudadanos en el exilio estén dispuestos a apoyar una causa que también consideran legítima. Y la tercera es que la comunidad internacional, los países libres y democráticos, estén dispuestos a condicionar su relación con estos países o regímenes autoritarios a concesiones específicas en materia de derechos humanos y democracia. Que es algo que no solo no sucede en Cuba, sino que tampoco sucede con otros regímenes como Irán, como Hong Kong. En todos estos países hemos visto en los últimos años enormes protestas ciudadanas. El descontento popular es evidente. Sin embargo, la comunidad internacional, si bien condena las violaciones a derechos humanos, no se implica en su relación con esos regímenes a cuestiones que estén estrictamente basadas en derechos humanos y en lo que legíticamente reclaman sus ciudadanos. Muchas veces son intereses económicos los que lo guían ese tipo de relación o intereses de lo que llaman la pragmática política. Pero yo creo que ese modelo de relaciones internacionales está siendo probado, especialmente ahora con la guerra en Ucrania, como un modelo fallido. Más allá de los intereses económicos y de los intereses políticos, lo que debe de primar son los valores y los principios que sustentan la democracia y los derechos humanos, por sobre todo a otra agenda. Siendo usted una historiadora de arte, ¿cree que el arte es una herramienta útil para la concientización de la población sobre la libertad y los derechos humanos? Sí, los dictadores temen mucho a los artistas. Los artistas, los escritores, tienen la capacidad de intervenir la ficción totalitaria porque conocen los recursos de la imagen, conocen los discursos de la narrativa, tienen las herramientas no solo para detectar esos recursos, sino también para subvertirlos. La épica, por ejemplo, de la Revolución Cubana es un constructo, que es un relato, el relato de la Revolución, que es lo que es portado al mundo y lo que justifica, lo que usan para justificar su existencia, haciéndose pasar por lo que no son. La intervención de ese relato y de esa narrativa es más accesible para el caso de los artistas, de los escritores. No solo acceder a entenderla, sino también para subvertirla a través del arte. ¿Y cómo recibe la población en Cuba estas protestas de sus artistas, de sus intelectuales, cansados ya de esta promesa falsa que han tratado de sostener durante tantos años? Esos mensajes penetraron a toda la ciudadanía, sobre todo a través del uso de redes sociales. El Internet ha sido un factor determinante que nos ha traído a este contexto en que ahora la protesta en Cuba, si antes era un raravis o algo que siempre esperábamos pero que no acababa de suceder, ahora es parte de la cotidianidad. Esto es un gran cambio. En el imaginario colectivo, si estamos en la cola del pan, los cubanos están en la cola del pan o en la cola del pollo para comprar alimentos básicos y cortan el Internet, de pronto nadie tiene Internet, que es lo que sucede con frecuencia. Alguien dice, seguramente en algún lugar de Cuba alguien está protestando. Ya se asocia inmediatamente que esa censura es parte del silenciamiento de la protesta. Porque después que estos primeros gestos de parte de la comunidad artística, y insisto, solo primeros gestos sucedieron y se propagaron a través del uso de Internet, de las redes sociales, de elementos como el Facebook Live o un post en Instagram o en Twitter, y eso comenzó a propagarse. Los cubanos empezaron a reconocerse que no estaban tan aislados, que los elementos de represión que pasaban en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, eran los mismos que pasaban en los palacios, que había maneras de contrarrestar eso. No solo la información sobre la denuncia de un acto represivo, se compartía con imágenes y con pensamiento también de parte de quien generaba el post, y con información y data, sino también que se empezaron a compartir formas de contrarrestar eso. Formas en las que los ciudadanos, por ejemplo, sabían que no podían ser citados para ser interrogados sin antes tener un documento que cumpliera con todos los requisitos y, por tanto, tenían derecho a negarse a ir o simplemente tenían derecho a negarse a ir si la razón de la situación era una razón que no cumplía con los requisitos de la ley. Y lo que fue en un principio, una protesta artística, se convirtió luego en un levantamiento ciudadano, en un levantamiento de la conciencia ciudadana, como si antes tuviéramos una condición más relacionada a ser habitantes o a ser siervos casi de un régimen completamente autoritario y totalitario, porque Cuba es las dos cosas, es autoritaria y es totalitaria, a convertirnos en ciudadanos y empezar a entender lo que eso significa. Cuando se recupere la libertad y la democracia en Cuba, que espero que sea muy pronto, ¿qué retos crees que enfrentarán las generaciones que nacieron bajo este régimen al momento de gestionar y forjar una nueva forma de interacción política, económica, social? La democracia no es una cosa que cae del cielo, de un día para otro. Tampoco nunca es algo que está garantizado. Es siempre un reto para quienes incluso viven en democracia, porque la democracia siempre está atacada por disímiles cuestiones. La lucha por la democracia sucede cada día, sucede en cada palabra, en cada gesto, en cada acción que asuman los ciudadanos. Yo creo que no caerá primero la dictadura y luego tendremos la democracia como si fuera una fruta que de pronto cae de un árbol, sino que la tendremos que construir. Y que probablemente de las semillas que ya existen dentro de Cuba sean capaces de crecer, de ser selva, y esa selva termine por consumir los desechos del autoritarismo y de la dictadura. Creo que es un proceso que tomará tiempo. Yo también creo que es un proceso que está pasando ya, pero siempre será un proceso. Probablemente el principal reto sea sacudirnos del pensamiento autoritario, sacudirnos del trauma que nos va a generar, desde luego haber sido una dictadura comunista. Tenemos un gran reto para aceptar la pluralidad, que es una cosa indispensable para las democracias, el respeto a la discrepancia política, superar que esto se trate de una contienda ideológica entre izquierdas y derechas, sino que se trata de democracia, y que para que exista la democracia debe existir la pluralidad y el derecho de todos a participar políticamente. Creo que ese es un gran reto no solo para Cuba, sino para cualquier sociedad que haya estado sometida a una ideología, en este caso la ideología comunista, pero yo confío plenamente en que los cubanos vamos a poder conseguirlo. ¿Qué te gustaría decirle a los cubanos en Cuba, en América Latina, en el mundo, que los llene de esperanza, que los llame a la acción? ¿Qué mensaje sería ese si este fuera la plataforma? Que se sientan orgullosos de todo lo que hemos hecho hasta ahora, en 64 años, de la resistencia, del coraje, del valor, que no crean el discurso del régimen, que hemos sido poco valientes, que recuerden a aquellos en los 60, en los 70, en los campos de concentración de la UMAP, en los 80, la resistencia de los 90, y todo lo que hemos logrado en estos últimos cinco años. La dictadura cubana nunca ha estado tan débil como ahora el régimen castrista. En 64 años nunca ha tenido una crisis tan profunda como la tiene. Y esto es gracias a todos los cubanos, los de dentro y los de fuera de la isla. Carolina Barrero, de Cuba, te agradecemos tu pasión, tu entusiasmo, tu erudición, y te deseamos la mejor de las suertes. Bienvenida. Muchas gracias.